Siempre pensé que sería mejor ser alguien falso que un verdadero don nadie. Hoy en clásicos, clásicos del cine tenemos un clásico contemporáneo pero que sigue teniendo ecos que además ahora mismo se van a dar cuenta de cómo tiene conexiones con mucho de lo que está sucediendo hoy en día. Hoy el clásico se llama El talentoso Mr. Ripley. Una película ya de 1999 dirigida por Anthony Minghella y protagonizada por Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Patro, Kecklen Shed y Philip Seymour Hoffman. Nada más ese elenco ya se antoja, se antoja de escucharlo. Incluso el mismo póster ya nos va dejando ver, va dejando redondear con esta frase que les compartía yo al inicio. Y es que fíjense nada más en la frase. Siempre pensé que sería mejor ser alguien falso, ser un impostor. Que eso Mr. Ripley también se le conoce como el impostor. Y es que su póster ya nos pregunta, ¿qué tan lejos llegaríamos para ser alguien más? ¿Qué tan lejos llegarían ustedes? Por favor, lleguen en este momento ahí cerquita, no tan lejos, a darle like a este video. Compártanlo. Coméntenme si han visto esta película, si conocen más de este personaje que ahora yo les contaré un poquito. No nada más lo relacionado con este clásico, sino un poquito más de contexto del famosísimo Tom Ripley. No se olviden de suscribirse a este canal, también denle click a la famosa campanita y bueno, desde luego compartan este video. Engaño, ambición y talento. Un joven neoyorquino, Tom Ripley, encarnado por Matt Damon, acepta la propuesta de un acaudalado industrial y viaja a Europa para convencer a su hijo de regresar al negocio de la familia. El supuesto excompañero de universidad pronto se da cuenta de que Dickie no tiene la menor intención de regresar, entonces lo convence de que le permita quedarse. Ripley se ha enamorado del despreocupado estilo de vida de su nuevo amigo y no está dispuesto a abandonarlo. Para ello, utilizará su carisma y sus talentos para imitar voces y personas y estará dispuesto a tomar medidas drásticas con tal de seguir viviendo el lujo y la admiración de otros. El talentoso Mr. Ripley es un remake de Plain Soleil, una película de 1960 de René Clemente y está basada en la novela de Patricia Hicksmith. Patricia Hicksmith es una de las grandes, grandes escritoras, tiene muchas de sus novelas adaptadas al cine, entre ellas por ejemplo Carol con Cate Blanchett y este personaje como tal, Tom Ripley, es uno de sus personajes más, más famosos. Es un criminal, es un experto en el arte, es también un asesino, es alguien con mucho buen gusto, con modales refinados, con muchas habilidades que pueden ser tan seductoras como peligrosas. Patricia Hicksmith escribió a este personaje, es el protagonista de cinco novelas. El talentoso Mr. Ripley o The Talented Mr. Ripley, Ripley Underground, Ripley's Game o El Juego de Ripley, The Boy Who Followed Ripley y Ripley Underwater. Estas novelas se publicaron entre el 55 y el 91, en todas ellas Tom Ripley siempre está a punto, a punto de ser descubierto, a punto de perder la vida, pero siempre su ingenio lo salva. Este personaje Tom Ripley ha sido aclamado por la crítica literaria porque justamente combina estos elementos. Es un personaje que cae muy muy bien, pero también es un personaje muy muy calculador. Por ahí por ejemplo The Guardian escribe que es imposible no pues querer que le vaya bien a Tom Ripley, que no te caiga bien en algún nivel y que no quieras también que gane. Patricia Hicksmith desde luego hace un gran trabajo con este personaje que se gana rápidamente nuestra simpatía. Hace tan buen trabajo que la revista Book nominó, mejor dicho, más que nominarlo, colocó a Tom Ripley como el personaje número 60 en su lista de los 100 mejores personajes en la ficción desde 1900. Así que miren, ahí ya les estoy dando también mucho mucho contexto sobre este importante personaje. El talentoso Mr. Ripley es un thriller psicológico que rescata los temas del original y les da una nueva forma. Que además eso es muy importante porque esto que hace Tom Ripley de alguna manera está metido en las psiques de cualquier persona prácticamente que ha fantaseado, que ha querido ser alguien más, sobre todo alguien más quizás con una vida mejor al menos, una vida de más lujos o una vida que aparenta ser mejor. Así es que bueno, pues esta película se transforma en un estudio cinematográfico de un hombre cuya verdadera naturaleza es la de un camaleón. El propio Ripley acepta que lo mejor que hace es falsificar firmas, decir mentiras e imitar personas. Matt Damon lo hace también y de gran manera. Es convincente como el joven de aspecto infantil, modales refinados, sonrisa franca y actitud tímida cuyo exterior, paradójicamente, no desentona ni decepciona con sus secretas y sombrías intenciones. De hecho, Matt Damon ha dicho que este personaje, el personaje de Tom Ripley, es su personaje favorito. La crítica nominó al talentoso Mr. Ripley en 51 ocasiones, 5 de ellas para el premio de la Academia, para el premio Oscar. Entre esas nominaciones destaca una al Mejor Guión Adaptado y otras para la Fotografía, Dirección de Arte y Vestuario. Ver el talentoso Mr. Ripley es una delicia por la exquisita manera en que presenta sus escenarios y locaciones, especialmente Italia, donde la belleza del paisaje contrasta con la oscuridad de lo que sucede en él. Esas acciones son ejecutadas de gran manera por un reparto de probados actores. Jude Law es un encanto como el despreocupado Dickie y el balance perfecto de Damon, mientras que Gwyneth Patrol conmueve como la novia desesperada, una novia convencida de un crimen que no puede probar. Kate Blanchett y Philip Seymour Hoffman, bueno, como siempre, hacen gala de su talento y dan a sus personajes el toque justo. Este personaje, Tom Ripley, ha sido llevado varias veces a la pantalla grande, también a la pantalla chica, y esta premisa que les acabo de compartir, seguramente si ustedes ya vieron Salporn, esta película, protagonizada por Barry Keegan y Jacob El Lorde, dirigida por Emerald Fennell, tiene sus orígenes, tiene muchos, muchos, muchos ecos y muchas similitudes con el talentoso Mr. Ripley. Así que si les gustó Salporn, vean el talentoso Mr. Ripley, lean a Patricia Hicksmith, a esta gran, gran escritora. Cada ser humano tiene un talento, se espera que ese o esos talentos sean desarrollados y compartidos con los demás. Tom Ripley lo hace, a su manera, solo que en el camino se cruza una posibilidad, se mezcla con ambición y otro poco de necesidad y carencia interior. Entonces, ese talento, ese don, se convierte en bendición y maldición. Se tiene lo que se desea y un poco más, se es un asesino y un fugitivo. Nada es gratis, cada talento tiene sus desventajas, sus virtudes y condenas. Entonces, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu talento? Por favor, que ese talento sea generoso e incluya su like a este video. Compartir este video, desde luego, comentarlo, por favor, quiero leerles, quiero leerlos. Y desde luego, el talento más importante de suscribirse a este canal. Y miren que Tom Ripley lo dice muy, muy bien. Y me recuerda, además, otra frase famosísima. Esta frase de la novela de John Milton, El Paraíso Perdido, que dice algo así, en inglés es Better to reign in hell than to serve in heaven, que sería algo así como Es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Y lo que nos está diciendo en gran medida Tom Ripley tiene ecos con eso. Siempre pensé que sería mejor ser alguien falso, ser un impostor, que ser un verdadero donario. Es una elección, es una elección de historia. Elige tu historia, escribe tu historia. ¡Gracias!